Bienvenidos, segundo año medio B, a esta clase presencial de la Asignatura de Física. Hoy día, viernes 13 de agosto, cuyo objetivo de la clase va a seguir reforzando los conocimientos que ustedes están adquiriendo en la unidad de fuerza y movimiento, ¿ya? Entonces hoy día básicamente vamos a repasar qué era una fuerza, qué tipos de fuerza existían, ¿será que cuando yo empujo a alguien solamente aplico una fuerza o ese cuerpo también está creciendo una fuerza sobre mí? Es lo que vamos a comprender, aclarar y abordar el día de hoy. Cabe destacar que si alguien tiene dudas, preguntas, consultas, al igual que en las clases virtuales chiquillos, en las clases presenciales es aún más importante la capacidad que ustedes tienen de expresarse, ¿ya? Entonces, ¿todos anotaron el objetivo? Voy aquí a cambiar. Y partimos con esta definición de fuerza. ¿Qué es lo que les dijo el profesor Saúl o lo que ustedes entendieron en la clase anterior respecto al concepto de fuerza? La acción que ejerce un cuerpo. ¿Sobre qué? ¿Sobre sí mismo? ¿Sobre otro cuerpo? ¿Cristófer? Se necesitan dos cuerpos para ejercer fuerza. Aquí dice, todos los cuerpos y en general toda la materia que te rodea interactúan entre sí mediante acciones denominadas fuerza. ¿Ustedes creen que si yo estoy aquí de pie, estoy ejerciendo una fuerza? Ah, muy bien. Con el piso. O sea, hay dos cuerpos en contacto. Mi masa y con el que me estoy tocando que es el piso. Y por ahí hablamos de un concepto muy importante que tiene que ver con la gravedad. ¿La gravedad será una fuerza? ¿O es una aceleración? ¿Qué es la gravedad? ¿Una fuerza? ¿Seguro, seguro? Ya. Yo sé que básicamente ustedes siempre han hablado de fuerza y de gravedad. Sin embargo, adelante, no hay problema. Sin embargo, es importante que ellos sepan que quien nos tiene unidos a la Tierra es la aceleración interna que se llama aceleración de gravedad. ¿Ya? Esa aceleración hace que nosotros no estemos flotando como en la Luna, ¿cierto? Sino que tengamos los pies bien puestos sobre la Tierra. Pero resulta que esa aceleración con la cual yo soy atraída por el centro ejerce una fuerza que se llama peso. Entonces, lo que tienen que tener claro es que de repente nosotros vamos a la paladería. ¿Me pesa el pan, por favor? Esa acción de pesar está incorrecta. El peso no es lo mismo que la masa. Y lo que nosotros marcamos en una balanza es masa. ¿Por qué? Porque usted pesa 20 kilos o 20 newton. Cuando uno va al doctor o vaya a la farmacia y se pesa, ¿son 20 kilos o 20 newton? Kilos. Y los kilos son unidades de masa. ¿Se acuerdan que en química yo les digo masa, gramos o kilos? Lo mismo ocurre en física. Si yo estoy hablando de un cuerpo que tiene masa, ese cuerpo se tiene que medir esa masa en gramos o en kilos. ¿Ya? Y la fuerza que yo ejerzo, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra que me permite estar no flotando, sino que con los pies bien puestos se llama fuerza-peso. Eso es lo que vamos hoy día a trabajar. ¿Ya? Entonces tal cual como ustedes me comentaban, siempre se requieren dos cuerpos para que exista una fuerza. En este caso hay una fuerza que siempre se opone a la otra. Si yo empujo a alguien, voy aquí, aquí, como amigo, voy empujando la caja. Cuando tiene más masa, ¿cómo será la fuerza que yo aplico? Si ese cuerpo tiene mucha masa, es muy pesada esa caja. ¿Cómo es la fuerza? Fuerza bruta. Ya, es como una fuerza bruta, ¿cierto? Tenemos que aplicar mucha, mucha fuerza. O sea, a medida que yo quiero correr algo que tiene mayor masa, más fuerza tengo que aplicar. Pero resulta, ¿ustedes creen que será lo mismo si yo empujo una caja en este piso que si lo empujo en un río, por ejemplo, que tiene muchas rocas? ¿Tendría que aplicar la misma fuerza? No. ¿No? ¿Por qué? Porque va a pesar más. ¿Por qué va a pesar más? Que la piedra. Ah, o sea, habrá más fuerza. Vamos, espérenme, vamos a apagar un poquito la clase. Como estábamos hablando en el ejemplo anterior, antes de pausar la clase, yo les preguntaba, si tengo, no sé, una caja que pesa 10 kilos y la quiero desplazar por aquí, yo voy y la empujo, ¿cierto? Aplico esa fuerza sobre la caja. Pero si tengo la misma caja de 10 kilos y tengo una superficie que me timba, como por ejemplo, piedras, ¿ustedes creen que yo voy a tener que aplicar la misma fuerza? ¿No? ¿O sí? ¿Y por qué? Voy a tener que aplicar una fuerza distinta porque tal vez si la, por ejemplo, justo en la punta de la caja se me queda trabado con una piedra que hace uno, uno empieza a mover, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la superficie que nosotros tengamos. Si yo quiero andar en patines y voy por una superficie lisa, voy patinando, pero si esa superficie no es lisa, me va a costar. La fuerza del impulso que yo voy a hacer va a ser distinta. Entonces ustedes tienen que aprender que cada vez que vayan a aplicar una fuerza, hay factores que influyen en ella. Dentro de esos factores es la superficie por la cual ocurre ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque esa superficie va a ser una fuerza contraria. Va a decir, yo Bárbara, yo profesora, quiero caja que te muevas hacia allá. Y la superficie va a decir, como yo tengo un poquito de irregularidades, estoy aplicando una fuerza en contra de la fuerza que está haciendo la profesora Bárbara. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que ella se mueva como quiere. No estoy dejando que se desplace esa caja con la fuerza que estoy aplicando. Y esa fuerza que se opone al movimiento se llama fuerza de roce. ¿Ya? Y va a depender de la superficie que nosotros tengamos. Este piso tiene un coeficiente de roce que es característico de este piso. Pero si yo me voy a otro tipo de material, va a haber otra fuerza de roce. Esa es la explicación porque algunas veces dicen, uy, aquí es que fácil que va la caja. La caja como que se desplaza con poquita fuerza. Y pongo la misma caja en otro lugar, que tiene otro tipo de superficie y voy a sentir que me va a costar más. Porque la fuerza de roce de las superficies siempre va a ser distinta. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Ya. Me voy a desplazar entonces y hablamos de un poquito de la fuerza de interacción. Siempre una fuerza va a ocurrir entre dos cuerpos, chiquillos. Pero yo me imagino que el profesor Saúl, antes de definir qué era, cierto, una interacción entre dos cuerpos, le dijo que la fuerza era un vector, ¿o no? ¿Y qué significa que la fuerza sea un vector? Que tiene módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, si a ustedes en una prueba les preguntan, ¿la fuerza es una magnitud de escalar? Falso. Escalar significaría que es solo un número. Sin embargo, la fuerza es una magnitud vectorial. Ustedes siempre van a reconocer que tiene módulo, es decir, que tiene un número, por ejemplo, 10, 20, 30, menos 5, un valor. Dirección que es hacia dónde yo la voy a ejercer y el sentido que es donde va a apuntar esta flechita. La forma de ejemplificar una fuerza siempre va a ser a través de estos trazos con flechas. ¿Ya? Porque al ser un vector, tengo que indicar que tiene sentido, tengo que indicar que tiene dirección y además tengo que indicar el módulo o también llamado magnitud. Por eso, esta señorina llamada fuerza es como que siempre la represento con un gorrito. Yo le pongo un gorrito a ella. ¿Por qué? Porque cada vez que vean una magnitud que tiene esta flechita arriba, significa que es un vector. Y todos los vectores tienen módulo o magnitud, dirección y sentido. Esa triada es característica de todos los vectores. Por ejemplo, el semestre pasado ¿qué vieron en física? ¿Qué estudiaron en física? Movimiento rectilino uniforme. O sea, ustedes se pusieron en todo el mundo de las velocidades. Dígame. Movimiento rectilino uniforme en la aceleración también. Ah, y aceleración. Acelerado también, ¿vieron? Va, metro. Ya. Entonces, resulta que cuando ustedes en el semestre pasado dieron velocidad, también se dieron cuenta que el profesor tiene que haberle puesto un gorro para arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad también es un vector. Entonces, mi consejo para ustedes como estudiantes es que cada vez que vayan a abordar un ejercicio, ustedes le pongan a abordar la fuerza. ¿Para qué? Para que nunca se olviden que están trabajando con un vector. ¿Por qué? Van a haber fuerzas que tienen signo positivo y van a haber fuerzas que tienen signo negativo. Entonces, ustedes tienen que saber que este signo tiene que ver con el sentido donde está ocurriendo esa fuerza. Importante el concepto respecto a la fuerza. Siempre, siempre, pero siempre, tengo que tener dos cuerpos en interacción. No solamente va a haber uno. Al inicio de la clase, ¿qué les dije? Yo aquí me veo. Como que soy un solo cuerpo, pero estoy en contacto con otro cuerpo. Y ese otro cuerpo me permite que nosotros tengamos una interacción a través de mi fuerza que va hacia el centro de la Tierra y desde el centro de la Tierra hay una fuerza que va hacia arriba, que se opone a mi peso y que permite que yo esté en equilibrio y que no me vean así ni que me vean para el otro lado. Les hablo un poquito del profesor Saúl acerca del concepto de la fuerza normal. ¿Se recuerdan? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, tiquillas. Vamos a retomar entonces ese tema porque ya veo que el profesor ya les ha hablado un poquito. Entonces, no son propias de los cuerpos, sino que se refieren a la interacción entre dos. Adelante. Se mide en Newton. El Newton es la unidad de medida de todas las fuerzas. Así como la masa se mide en kilogramos o en gramos, la fuerza siempre se va a medir en Newton. ¿Cómo ustedes van a simbolizar Newton? Con una N mayúscula. N mayúscula representa a Newton. Y ustedes creen que es Newton porque es Newton y nos gustó poner de Newton. ¿Por qué? Porque obedece a quien estudió y postuló todas estas leyes que ustedes van a aprender. Ley de inercia, ley de movimiento, ley de acción y reacción propuestas por don Isaac Newton. Por eso la medida, la unidad de medida de la fuerza se mide en Newton. ¿Ya, chiquillos? Siempre actúan en pares. Eso quiere decir que si yo estoy aplicando una fuerza, voy a tener una fuerza que está en mi contra. Tal cual como se los explicaba en el ejemplo del piso. Y por último, uno de los efectos de la fuerza sobre los cuerpos es que provocan que se muevan. Punto completo. Adelante. Aquí. Creo que no hay más. Ya. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre la fuerza implica un movimiento. ¿Dudas, preguntas, consejos hasta ahí, chiquillos? ¿No hay preguntas? Nada, nada. Seguimos entonces. Aquí está la representación de que la fuerza es un vector. Entonces, vamos a definir un poquito esa intensidad o tamaño es lo mismo que un módulo o magnitud. Todos esos nombres le pueden dar a esa característica del vector que tiene relación con qué tan grande o qué tan pequeño es esa fuerza que le estoy aplicando. Entonces, la intensidad, valor, módulo o magnitud se representa gráficamente mediante la longitud de la flecha. Si yo aquí tengo una flechita así, por ejemplo, y la comparto porque está roja, ¿qué fuerza creen ustedes que va a ser mayor? La roja. ¿Cierto? Porque representa el tamaño, la magnitud, el valor específico de la fuerza que yo estoy aplicando. La dirección señala la línea de acción del vector. Línea de acción. Ojo. Es decir, la orientación de la flecha. Orientación puede ser vertical, diagonal, horizontal. En este caso, ¿cuál es la orientación? Horizontal. ¿Cierto? Porque apunta hacia allá, pero va trabajando con la línea del horizonte. Y por último, el sentido indica hacia dónde se dirige el vector. Es decir, hacia dónde se aplica la fuerza. hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, ¿cuál es el sentido? Hacia la derecha. Excelente. Vamos a aplicar entonces un poquito de los conceptos. Hay muchas fuerzas que nosotros evidenciamos rudinariamente o cotidianamente que nosotros simplemente no es que las odiemos, pero no le buscamos una explicación porque lo creemos como algo que pasa de manera habitual. Por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, con mi hija, la pongo en el coche, me voy paseando con el coche. ¿Quién está ejerciendo una fuerza ahí? ¿Yo? Está haciendo fuerza de contacto. Ya, hay una fuerza de contacto, ¿cierto? De contacto entre dos superficies. Y la persona que está ahí adentro del coche, ¿de qué será? ¿Una fuerza o ella no va a ejercer ninguna fuerza? También, ¿por qué? Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque tiene masa, se están moviendo, siempre hay fuerzas presentes sobre un cuerpo. Fuerzas que pueden sacar de la inercia, recuerden que la inercia es un estado de reposo absoluto, donde yo no estoy en movimiento, si alguien me empuja, me saca de la inercia. Hace que mi cuerpo tome una velocidad distinta. Si yo estoy aquí, ¿cuál es mi velocidad? Mi velocidad cero. Pero si viene que esto es feliz y dice, profe, me saca de la inercia y mi velocidad ya es distinta de cero. Y cuando él me empuja, me saca de la inercia, está ejerciendo una fuerza sobre mí. ¿Pero qué hago yo? ¿Me dejo caer así ya? ¿Me caigo? Doy una resistencia. Y esa resistencia, si que Dios se conoce ya, como lo mismo que hablábamos al principio, como una fuerza de reacción. Hay una acción que es que alguien me está empujando y mi reacción es que yo no me caigo al tiro, sino que hago una fuerza para intentar oponerme a ese movimiento. Entonces, cada vez que hay una fuerza aplicada, hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Y eso lo vamos a conocer como un par de fuerzas que se llaman fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? Es para que ustedes vayan conociendo esos conceptos porque después los van a trabajar en la tercera ley del libro. ¿Ya? Entonces, aquí decimos, aquí vemos fuerzas o tipos de fuerzas en la naturaleza. Fuerzas, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando con un resorte, y el resorte tiene todos sus hilitos muy comprimidos. Entonces, cuando yo los quiero desarmar, yo digo, ya, empiezo y los abro. Y resulta que me doy cuenta que ese resorte se puede expandir aún más. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico más fuerza. Eso se reconoce como una fuerza elástica. ¿Por qué? Porque yo aplico la fuerza, ¿cierto? Empiezo a separar. Pero si yo suprimo esa fuerza, ¿qué pasa con el resorte? Vuelve a su estado original. Entonces, hay fuerzas que son del tipo conservativas y no conservativas. Fuerza que yo puedo aplicar, ¿cierto? Y que puede ocasionar un cambio, pero que esa deformidad no se mantiene en el tiempo. En este caso, ustedes van a ver, en esta unidad de fuerza y movimiento, perdón, la ley de Hooke, que es quien explica el comportamiento de los resortes. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una grúa? ¿Cuál es la fuerza que tiene que tener? Imagínense cuando hacen los edificios. Nosotros miramos y hay un señor arriba, cierto, moviendo la máquina, pero está moviendo una cierta cantidad de peso que es enorme. ¿Cómo tengo que calcular la fuerza que tienen que hacer esos tensores? Ahí está la física. Todas esas acciones donde nosotros vemos palambos, por ejemplo, voleas, todo eso es física y obedece a las leyes de mi uno. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Los chiquillos, chiquillas que les gusta jugar a la pelota. Cada vez que vamos a meter el gol, ¡pium! ¡fuerza! Eso es una fuerza. Uno dice, ¡oh, le pegué súper fuerte! ¿Por qué? Porque sentimos que pusimos la pierna durita y empezamos y ¡pium! Tiramos. Y de repente, no, este fue un paso más suave. Nosotros somos capaces de dosificar esa fuerza, pero cada vez que exista una fuerza, va a haber un cambio de posición en el objeto que nosotros creemos que estamos en el objeto. Ya, chiquillos. Entonces, fuerza neta. Fíjense aquí. Cuando las fuerzas se ejercen en conjunto, es como si hubiese una sola fuerza actuando. Por ejemplo, si yo pongo aquí a la señorita Natalia, la pongo aquí, y viene aquí el señor Pedrito, el señor Diego, vienen todos y la empiezan a empujar de diferentes lados. Yo me dice, ¿pero cómo? Hay una fuerza que es resultante. Esa fuerza resultante va a ser la acción de todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese mismo objeto. Y eso tienen que entenderlo muy bien. Hay un concepto que se llama fuerza resultante, que es la acción o el resultado de todas las fuerzas que se van a ejercer sobre un cuerpo. En este caso, miren el ejemplo, dice, determinemos la fuerza neta. Tenemos aquí muchas, muchas fuerzas, que yo las voy a ir a ver muy bien por qué. Esto es silencio. Fuerza 1, menos 4 newton, y menos 1 newton aquí. Menos 4 newton, menos 1 newton, 2 newton. Bueno, pongo los números, menos 2,5 newton, 1 newton, y 5 newton. Entonces, la clase. Importante, vamos a ver la fuerza neta o fuerza resultante sobre el cuerpo. Imagínense que tenemos un balón, ¿cierto? ¿Ya? O una esfera de una masa que no conocemos, pero que sabemos que están actuando fuerzas sobre ella. ¿Cuántas fuerzas actúan aquí? ¿Tres fuerzas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seis fuerzas. Tenemos una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro, esa es chiquitita, pero por el cinte, cinco, seis fuerzas. Pero resulta que nosotros dijimos que esa fuerza y que todas las fuerzas son vectores. O sea, hay unas que están empujando hacia allá, y hay otras que están empujando hacia acá. Las fuerzas que van hacia allá, ¿qué signo tienen? Negativo. O sea, podemos decir que esta fuerza vale menos 4 newton, que esta fuerza vale menos 2,5 newton, y que esta fuerza de aquí vale menos 1 newton. ¿Por qué? Porque están a la izquierda de este sistema de referencia. ¿Cómo ustedes lo pueden observar mejor? Fíjense, cuando yo iba en el curso de 3, a mí me costaba ver un poquito cuál era el sentido de las fuerzas. Entonces, lo que me enseñó mi profesor a mí, era que yo podría imaginar un plano parqueciano. ¿Cierto? Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿En qué eje estoy trabajando? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X. Y se dan cuenta que aquí lo asociamos con la matemática, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas que están desde mi origen a la izquierda siempre van a tener un carácter negativo, mientras que las que están desde mi origen hacia la derecha van a tener un carácter positivo. Ahora es muy fácil porque estamos trabajando sobre el horizontal, pero ¿qué pasa si yo les digo, chiquillos, hay otro tipo de fuerzas? Hay fuerzas que son así, donde se forman ángulos acá. Ahí vamos a tener que aplicar conceptos trigonométricos. ¿Han visto trigonometría en matemáticas? ¿Nunca, nunca? Y tienen algún... Lo voy a borrar para que no se confundan, pero es para que sepan que existe, que no siempre va a ser tan fácil como trabajar sobre el horizontal, ¿ya? Pero las relaciones trigonométricas son muy fáciles, que a veces se enseñan primero en física, después se lo toman en matemáticas. Y tiene que ver con cuál es el ángulo que se está formando respecto a los ejes que yo conozco. ¿Qué ángulo forma con respecto al eje X? ¿Qué ángulo forma respecto al G-I? Cuando hay ángulos, tengo que acordarme de las funciones trigonométricas. Pero este no es el caso. No hay ningún ángulo, forman solamente ángulos extendidos, 180 grados. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para calcular la resultante, o la F-meta, tenemos que poner el valor de nuestras fuerzas. Fíjense. Menos 4 N, porque esa fuerza es negativa, le está prestando para acá. Menos 2,5 N, menos 1 N. ¿Por qué? Porque estas fuerzas son negativas. Es lo mismo que si ustedes pusieran esto. ¿Ya? Yo me adoro el más-menos, pero es exactamente lo mismo, chiquitos. ¿Ya? Ustedes saben cambio de signos. Y al lado derecho, ¿qué fuerzas tengo? Positivas. Positivas. ¿Cuánto valen? Perdón. Vale. Más 2. Más 2. Más 1. Y más 5 N. ¿Qué pueden hacer ustedes? Tal cual como trabajábamos en primero, en como el séptimo, juntábamos todos los negativos, juntábamos todos los positivos y teníamos la fuerza resultante. Menos 4, menos 2,5, menos 1. ¿Cuánto es? 3. Vamos. Menos 4, menos 6, menos 7. Menos 7,5 ¿qué? Más. ¿Cuántas fuerzas positivas tengo acá? 8. ¿8? ¿8 qué? Ni un gol. ¿Fuerza resultante? 0,5. Ni un gol. Y ahora yo miren, les digo, chiquillos, ¿dónde creen ustedes que se va a mover ese objeto? ¿Dónde va a ir? Se va a mover hacia acá, ¿cierto? Porque la resultante, que es una fuerza y la fuerza es un vector, tiene un signo positivo. Se va a mover poquito porque la resultante salió chiquitita, pero aún así, este cuerpo que está en el origen ya no va a seguir ahí. Si bien quisieron que se fuera para allá, quisieron que se fuera para acá, la fuerza neta o la fuerza resultante fue hacia acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir, no voy a pasar a la otra diapositiva, voy a dejar de proyectar. Ah, no, voy a proyectar esta y en base a este mismo ejemplo vamos a trabajar. Me imagino que en la clase pasada ustedes dieron esta imagen y el profesor les tiene que haber hablado de la fuerza de gravedad o la fuerza peso que fue lo que hablamos al inicio. ¿Y qué es lo que yo quiero que vean? Cuando nosotros trabajamos en física, así como yo en química les digo, chiquillos, la importancia de extraer datos, aquí también es importante extraer datos, pero también, así como nosotros ocupamos las ecuaciones o las sustancias químicas en la asignatura, aquí en física ustedes tienen que abrir su cabecita y siempre imaginarse lo que está pasando. Miren el siguiente ejemplo. Tengo un libro, así como yo dejé mi cuaderno sobre la mesa, tengo un libro aquí. Tengo mi mesa, ¿cierto? Tengo mi libro. Imagínense que mi libro pesa dos kilos. Entonces, yo les pregunto, ¿ese libro está sobre la superficie o está flotando? Está sobre la superficie. ¿Y cómo es posible que yo dé una explicación de que el libro no se levante, no se caiga? ¿Por qué cada vez que yo hago esto, se va al suelo y no sube? Ah, porque hay una atracción, ¿cierto? Hay una atracción hacia el centro de la tierra. Cada vez que nosotros tengamos que imaginar un problema en física, ustedes van a conocer los que se llaman DCL. ¿Ya? ¿Qué significa DCL? Diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme en cuál es el objeto que voy a estudiar. Y este objeto en este caso es un libro. Podría ser un niño, podría ser un coche, podría ser una pelota, cualquier cosa. Pero ¿qué tengo que saber? ¿Dónde está situado? ¿En qué eje está situado? ¿En el X o en el Y? En el eje X. Pero ¿resulta que él se mueve en el eje X? ¿Se mueve en el eje Y? ¿Se mueve en el eje Y o no? ¿Se mueve? No se mueve. Ni en el X porque yo no lo estoy empujando, ni en el Y porque yo no estoy haciendo esto. Pero resulta que siempre en el eje Y van a actuar dos fuerzas. Una fuerza que tiene sentido hacia abajo y una fuerza que tiene sentido hacia arriba. La fuerza que tiene sentido hacia abajo se conoce como una fuerza peso. Hacia abajo siempre vamos a tener en peso. Le pongo el gorrito porque si es una fuerza y se llama peso, también es un vector. Y como yo sé que ese libro está en inercia, no se está moviendo. Hay una fuerza que se opone a este movimiento porque dijimos al principio de la clase que las fuerzas siempre actúan entre pares. Si aquí tengo una, ahí no estoy formando un par. Entonces quien le viene a hacer en par a la fuerza peso que está presente en cada uno de ustedes aquí en la sala de clases, en mí y en todos los cuerpos que la conforman, es una fuerza que se denomina fuerza normal. Y la definición de ella es que es aquella fuerza que se opone al peso. ¿Ya? Esa es la definición de la fuerza normal. Y tiene sentido contrario. Una apunta hacia abajo, la otra apunta hacia arriba. Entonces yo les digo, si tengo una fuerza peso de 30 minutos, ¿cómo creen ustedes que será mi fuerza normal? ¿Cero? ¿Igual, pero el sentido? Contrario. Tienen el mismo módulo. Es decir, si una vale 30, la otra vale menos 30. Si una vale 10, la otra va a valer menos 10. Pero para eso tienen que estar en sus cuadernos y para ir entonces haciendo, para que vayamos haciendo el cierre de la clase, no voy a borrar eso, vamos a escribir acá. Que la fuerza peso tiene una expresión. Y esa expresión se calcula siempre como la masa del cuerpo por G. Y aquí ustedes se van a dar cuenta, profe, que es G. G es quien nos mantiene unirnos a la Tierra. Y es la aceleración de gravedad. Y tiene un valor que ustedes se lo tienen que aprender de memoria y nunca más lo van a olvidar. 9,8 metros dividido en segundo al cuadrado. G, entonces, es igual a 9,8 metros dividido en segundo al cuadrado. Esa es su unidad de medida. Y la masa, ¿en qué se mide, tíos? La masa, cuando nosotros vamos al doctor, en kilos. Entonces, esta masa ustedes siempre la van a ocupar en kilos. Para cerrar la clase. Esta fuerza que es 9,8, la mayoría de las veces la aproximamos a 10. ¿Ya? Eso va a depender si es del profesor. Si el profesor les dice, chiquillo ocupe 9,8, ustedes ocupan 9,8. Si les dice, pueden aproximarlo a 10, lo aproximamos a 10. En este caso, para hacer el cálculo más sencillo, hoy día yo lo voy a ocupar como 10. Y el desafío es, ¿cuál es el peso que ejerce el libro? Si pesa 2 kilos. ¿Cuál es el peso que ejerce? ¿Cómo lo hicimos? Nosotros sabemos que es masa por G. Por lo tanto, el peso va a ser la masa de ese cuerpo, que son 2 kilogramos, multiplicado por la gravedad que la vamos a ocupar como 10. Entonces, el peso es igual a 20. Y ustedes me van a decir, profe, pero aparecieron los kilos, los metros, los segundos. Todo esto representa un newton. Por eso la unidad de medida es el newton, porque el newton es metros, no, kilogramos, metros, segundo al cuadrado. Cada vez que tengan que calcular el peso, entonces, siempre es la multiplicación de la masa por la gravedad. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió la clase el día de hoy? ¿Sí? ¿Entendimos bien el concepto de fuerza-peso? ¿De que siempre las fuerzas actúan en pares? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Próxima clase, vuelve el profesor Saúl Chiquillos. Muchas gracias por la atención. Gracias por la atención. Recuerden salir con todas sus cosas a recreo. Gracias. Gracias. Gracias.